Es un gusto poder estar saludándolos a todos ustedes en el marco de esta jornada nacional de cooperativismo que nos congrega año tras año a lo largo del país y gracias por la invitación para compartir algunas ideas acerca del desarrollo del cooperativismo y el mutualismo escolar en la Argentina. Con respecto al abordaje del cooperativismo y el mutualismo en las distintas provincias del país, podemos decir con mucha satisfacción que a partir de la Ley de Educación Nacional todas las provincias están involucradas de una u otra manera con la enseñanza y el aprendizaje del cooperativismo. Por eso trabajamos mucho y de manera muy intensa durante estos últimos años para producir un documento que sintetiza aquellos aprendizajes y contenidos que los alumnos deberían abordar en cada uno de los niveles y modalidades del sistema. Por eso nuestra tarea está en redoblar el esfuerzo para que esto se concrete a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, como ustedes saben, este documento general que estamos trabajando y hemos trabajado de manera conjunta las distintas provincias plantea el abordaje del cooperativismo y del mutualismo como una temática transversal. Es decir, que atraviesa todas las asignaturas, las materias o los espacios curriculares de cada una de las propuestas. Si uno revisa estas propuestas a lo largo y a lo ancho del territorio provincial, podemos dar cuenta que sus contenidos están presentes en los distintos espacios curriculares. Me parece que este es un abordaje muy interesante que le permite a cada uno de los alumnos poder conocer, poder comprender, poder aplicar y valorar el cooperativismo como esa herramienta que promueve el desarrollo humano sustentable. También es importante compartir con ustedes esta idea de la vinculación que tiene el abordaje del cooperativismo y el mutualismo con las prioridades que se van estableciendo en cada una de las provincias. Por ejemplo, no partir del déficit y poner el acento en la potencia de los sujetos, en cómo mejoramos los aprendizajes, en cómo el cooperativismo ayuda con la mejora del clima institucional, cómo a partir del cooperativismo se potencia el trabajo con otros. Todo esto nos va indicando que el cooperativismo no es algo que se ve aparte en la escuela o atrás de la institución, sino que particularmente se ve en la práctica cotidiana de las instituciones, es decir, que va impregnando el proyecto pedagógico de cada institución educativa. Cuando uno mira las prácticas cotidianas, nos damos cuenta que en ese currículum vivo en las instituciones, cuando se aborda lo de cooperativismo, comenzamos a ver que se empiezan a integrar saberes de distintos espacios curriculares, hay propuestas interdisciplinarias. Hoy, cuando uno revisa las prácticas cooperativas, ya no sólo está vinculada con actividades productivas, sino que también se involucran servicios. Hay proyectos que están vinculados con las problemáticas ambientales, con las problemáticas que tienen que ver con la convivencia, se vincula con la educación artística, con la educación tecnológica. Comenzamos también a vislumbrar la existencia de clubes cooperativos sobre ciencias y tecnologías en las instituciones educativas, es decir, se han diversificado las actividades y a partir de esas actividades en las escuelas se van generando verdaderos proyectos que permiten la integración de saberes entre distintos espacios curriculares. Todo esto nos lleva también a que en cada institución educativa se van generando secuencias de aprendizajes que son novedosas, que son atractivas, como ya hemos conversado en otras jornadas. El cooperativismo no tiene que ser algo que se hace en el contraturno, sino que la práctica del cooperativismo, el aprendizaje de los contenidos que están previstos en cada uno de los ciclos, en cada uno de los grados, en cada uno de los años, los tenemos que desarrollar integrado con la propuesta general de enseñanza en cada una de las instituciones. En este sentido, creo que en la Argentina se viene avanzando, pero tenemos que redoblar los esfuerzos por tratar de integrar saberes y no crear el nicho del cooperativismo, sino tratar particularmente de cómo vinculamos el cooperativismo y el mutualismo escolar con las prácticas cotidianas que se vienen trabajando en la escuela. Con la educación vial, cómo lo podemos trabajar con una producción de una revista digital, entre otros aspectos por nombrar alguno, como también en algunas provincias, hasta lo vinculan con la Feria de Ciencia y Tecnología. Esto nos va dando señales importantes de que vamos avanzando hacia una propuesta más holística, donde el cooperativismo se integra en la vida de las instituciones educativas. Creo que lo más importante en el desarrollo de proyectos cooperativos tiene que ver que, aparte del abordaje que se hace transversal en la institución educativa, la organización, la gestión y la evaluación de una cooperativa escolar o una mutual escolar en las instituciones, permite en los estudiantes el desarrollo al máximo de sus potencialidades. Yo diría, debería permitir el desarrollo al máximo de las potencialidades de cada uno de los estudiantes. Nosotros sabemos también que, al participar en una cooperativa escolar o en una mutual o en proyectos que son cooperativos en la institución, uno va potenciando como el desarrollo de algunas capacidades fundamentales, como son la oralidad, la lectura y la escritura, la resolución de problemas, el trabajo con otros, el pensamiento crítico y creativo, el compromiso y la responsabilidad. Y también, fundamentalmente, todo esto le ayuda al alumno a aprender, aprender, aprender durante toda la vida para poder participar como ciudadano. Entonces creo que es muy importante nosotros pararnos en la potencialidad que tiene cada uno de los sujetos y no tratando de buscar el déficit, sino aquellas cuestiones que el alumno puede desarrollar con mayor intensidad. Y a partir de ahí, pensar las mejores secuencias didácticas, los mejores proyectos para que nuestros alumnos aprendan lo que tienen que aprender en los tiempos que está establecido. Y en eso de que está establecido un lineamiento curricular cooperativo y mutual, estaría garantizando que el cooperativismo se enseñe en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Por eso, desde esta jornada, lo más importante es que estos lineamientos que ya venimos acordando a nivel federal se puedan trasladar en un acuerdo del Consejo Federal de Educación. Cuando hablamos de la metodología de la enseñanza del cooperativismo, como ustedes siempre saben, a mí me gusta referenciarme a Celestín Freinet, y para mí, cuando uno trabaja cooperativamente en la escuela, hay como cuatro elementos que son fundamentales en esta práctica. Primero, el tratar que todos nuestros alumnos expresen libremente sus ideas y sus sentimientos, que los alumnos puedan comunicarse entre sí, unos con otros, para poder construir, digamos, conocimiento, que puedan investigar, andar, conocer, producir junto con otros y, fundamentalmente, que puedan transferir. Es decir, todo lo que se hace en la escuela lo puedan transferir a la vida y traer cosas de la vida a la escuela para poder aprender. Creo que con una propuesta didáctica de esta naturaleza estaríamos potenciando a nuestros alumnos en sus modos y formas de aprender. Durante estos últimos años, diría, en estos últimos 12 años, me he dedicado un poco a poder ver cómo aprende el que aprende y cómo enseña el que enseña en contextos de la enseñanza del cooperativismo y el mutualismo. Y yo quisiera compartirle como algunos nudos críticos. Uno de ellos tiene que ver con que es importante no solo tener la cooperativa escolar en la escuela, sino que la cooperativa escolar esté integrada a la vida de la institución. Y que no solamente nos dediquemos a hacer por hacer, sino que cuando uno hace, tengamos en cuenta también la vida de esa gestión de la cooperativa. Es decir, no reduzcamos a segundo plano las cuestiones de la gestión. Por eso son muy buenos los registros contables, económicos, financieros, como una temática importante que hace a la vida de la cooperativa escolar. Es un tema no menor a que tenemos que ponerle mucho el acento en la mirada de la práctica cotidiana. Otro nudo crítico me parece que es la dimensión social. Y el balance social debe ocupar un lugar clave y estratégico en el desarrollo de las cooperativas escolares. Poder mirar cómo estamos cumpliendo cada uno de los principios para poder identificar aquellos que no estamos cumpliendo y que deberíamos cumplir con el accionar de la cooperativa. Es decir, ser un poco coherente entre los principios y la práctica cotidiana que se hace de las cooperativas en la escuela. Creo que desde ahí, todas las jurisdicciones, tenemos que poner mucho el acento y el esfuerzo por mirar esta dimensión socioeconómica de la cooperativa escolar y la mutual cuando existe en cada una de las instituciones para que realmente miremos estos aspectos y que no solamente se miren parcialmente. Por eso creo que las futuras acciones de formación docente que se deberían desarrollar tendríamos que vincularlas con Ateneos que tengan que ver con la gestión de las cooperativas y de las mutuales escolares como tales, como también comenzar a abordar con mucha más profundidad, como en el caso de Córdoba lo estamos haciendo actualmente, el tema del balance social en las cooperativas. Para sumar otra cosa, para pensar y trabajar, me parece clave el tema del trabajo en territorio, que la cooperativa escolar se vincule con otras cooperativas o mutuales escolares existentes, con las cooperativas y las mutuales de adultos, con las organizaciones no gubernamentales existentes, como también con los entes oficiales en cada uno de los territorios. Es decir, potenciar estratégicamente un trabajo en red, en una red cooperativa que nos permita abordar los problemas en comunidad y en cada texto poder escribir realmente la propuesta y los desafíos que tengan que ver con la transformación de ese territorio. Para finalizar, sigo apostando a la producción colectiva y no individual para poder enfrentar los desafíos que la Argentina requiere. Sé que en este panel los colegas de distintas provincias van a contar cómo están andando el camino. Lo más importante es poder proyectar todo aquello que necesitamos para mejorar nuestras prácticas. Gracias a todos por esta oportunidad, que tengan una buena jornada y que los desafíos que nos planteemos nos desafíen a retos que estén y tengan como presente a los estudiantes, que son nuestros principales destinatarios de todas nuestras actividades.